Se están acercando a la legislatura porteña del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para despedirse, para darle el último adiós a Estela Raval, quien murió a los 77 años en el día de ayer, después de padecer durante más de 10 años un cáncer de mamá. Hace minutos estaba con nosotros hablando Nito Artás, a quien la recordaba porque en el año 2011 compartió escenario con Estela Raval, también con Miguel Ángel. El Chacuti, la obra excitante en Villa Carlos Paz. La recordaba como una profesional, decíamos, porque él nos contaba que Estela iba dos horas antes de cada una de las funciones de enseñar una canción que la marcó y que un día como dice mucho, resistiré. Vamos a escuchar lo que decía hace instantes nomás Nito Artás, el recuerdo a Estela Raval. Por supuesto, son esos artistas que se van pero quedan. Primero que queda como ser humano en el dulce recuerdo de su familia, a la cual venimos hoy a expresarle nuestro deseo de resignación cristiana y después su obra queda para su público. Y para nosotros los artistas nos queda ese profesionalismo de una mujer que enfrentó con tanta dignidad el dolor que sentía en su última etapa y sin embargo lo hacía con una sonrisa y con un profesionalismo que yo creo que el público intuía que quizá era su último tránsito por el escenario y se ponía de pie todas las noches, pero además por la pasión con que ella le ponía. En su último tema resistiré, por ejemplo. Y si tengo que recordar algo, recuerdo con mucha ternura el cariño que nos brindaba la sonrisa de Estela, el afecto que le han brindado tanto su hija, sus sobrinos, sus dos representantes, Estabile y Osvaldo Mazzoni, que la acompañaron permanentemente y la ternura que le brindó a mi hija Sabrina, que recién empezaba su carrera y que no se animó a pedirle, hoy me decía ella con lágrimas, no me animó a pedirle que sea mi madrina, me dijo Sabrina, ¿no? ¿Cuál fue la última vez que la vio? ¿Qué es lo que pudo hablar con ella? Bueno, que la vimos, yo prefiero tener ese recuerdo, ese recuerdo último del saludo último que hicimos en Villa Carlos Paz, que fue emocionante realmente, ¿no? El saludo del público de pie, en fin, bueno, les agradezco. Como mujer, ¿cómo la recordás? ¿Con su elegancia, con su glamour? No, por supuesto, con una mujer con una dignidad y el respeto que hoy le está brindando a este público, lo que le despide, los artistas, ustedes. Creo que, como siempre vivimos para ser un recuerdo, de ella vamos a tener el mejor, ¿no es cierto? Y creo que en ella tenemos que inspirarnos, alejada de los, sobre todo a los jóvenes, que piensan que a veces es un escándalo o no. Ella era una profesional, tenemos que decirle a los jóvenes que aprendan a cantar, que aprendan a bailar, que a cada habilidad que tengan, la hagan una profesión, como ella la hizo. Y ella está... Florencia Guillermo, habla Ricardo Romero. Todo a tus seres y no se va, se fue un ángel de la música y nos deja su música para prolongar a los que quedamos acá, seguir. Ricardo, usted compartió las dos facetas de la vida, con la parte del matrimonio, de la crianza de los hijos, de la casa y también el escenario. ¿Cómo la recuerdan cada uno de esos personajes, por así decirlo? En todos los personajes fue excelente, y no vengo a hablar de ella cuando no está, lo decía cuando estaba. Las circunstancias de la vida, 35 años de compañeros de casamiento, con las primeras luchas, el ser humano va tomando otras formas y otros recorridos. Algunos se desgastan, otros no se desgastan, otros se separan, pero esto fue siempre una unión, que la música nos tuvo mantenidos hasta ayer. Así que aquí no hay que decir nada que ayer yo, inclusive, les cerré sus ojitos, no como ex, sino como ser humano, que fue y va a ser la señora Raúl. ¿Por qué cree que ustedes se complementaban también? Bueno, se complementa cuando se encuentran los seres. Los seres se encuentran para quererse, para desarrollar caminos juntos, para irse, para separarse, sí. ¿Para el frente? Ah, para el frente, sí. Entonces, los complementamos porque fue una unión de dos muchachos jóvenes, bueno, que empezamos a trabajar en la música juntos, y hasta hoy esa semilla que se plantó, existe, está la semilla de los cinco latinos, solo de la señora Raval, sus pasos por el mundo. Fue sin parar nunca, nunca fue... Sí, fue un escalón hacia arriba, y terminó su cuerpito arriba de todo, no con decadencia y con nada. Entonces, mi colaboración con ella fue la lucha juntos. Después seguimos con la lucha juntos de otra manera. ¿Qué recuerdo tardor, era para siempre su vida de Estela? La persona que fue. O sea, estaba dividida en muchos pedazos. Cuando era madre, era madre, cuando era cantante, fue cantante, cuando fue esposa, fue esposa, cuando fue amiga, fue amiga. O sea, cumplió todas las etapas de la señora Raval, al cual, más que afecto, más que las cosas íntimas, tengo un gran respeto y una gran admiración. ¿Los mejores recuerdos son en el escenario o en la casa? Bueno, los mejores recuerdos son los del escenario. Los de la casa me los guardo para mí. Gracias. Ricardo Romero, el ex esposo de Estela Raval, con quien compartió su vida desde que tenían 18 años, porque se casó muy joven, Estela. A los 18 años después, se separaron, pero siguieron trabajando juntos, él como trompetista, ella en los escenarios, con el grupo Los Cinco Latinos. El recuerdo de esta mujer, que lo acompañó durante toda su vida, de su ex esposo, Ricardo Romero, con quien Estela tuvo tres hijos. Mónica, Hernán y también Ricardo. Decir, Florencia Guillermo, que el velatorio fue extendido hasta la una del mediodía, por decisión justamente de sus hijos y de su ex esposo, para que todos los seguidores de Estela y también los compañeros que compartieron sus giras por Latinoamérica, puedan llegar a despedirle a la legislatura porteña. A la una del mediodía, entonces, va a salir el cortejo fúnebre rumbo a un cementerio privado de Pilar. Muy bien, Jessica, volvemos en un ratito. Gracias.